La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris Causa. Mucho más que un reconocimiento. Mi amigo, bienvenidos a otro encuentro de Honoris Causa aquí en Red Guaraní, el canal de la familia. El privilegio de siempre de poder compartir con ustedes, traerles a la pantalla vidas que puedan ser de inspiración, de motivación y por sobre todo de bendición para nuestras vidas. Y en esta oportunidad tengo el placer y el privilegio de compartir con el Pastor Emilio Agüero, a quien damos la cordial bienvenida aquí a Honoris. ¿Cómo estás Emilio? Un placer. Bien Pastor, gracias por invitarme a tu programa y estoy para servirte y para compartir con la audiencia el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y eso es lo que quisiéramos saber y compartir con toda nuestra teleaudiencia de lo que Dios ha hecho en tu vida y de qué manera también te sigue utilizando en el ministerio, ahora en el ministerio pastoral. ¿Te imaginaste alguna vez estar al frente de una iglesia y no precisamente al frente de un ring o de un cuadrilátero? Bueno, la verdad es que suelo preguntar en la iglesia, en los cultos, quién es tan absoluta y totalmente convencido de que Dios no le llamó al pastorado, que Dios le llamó a ser empresario, profesionales y levanta la mano a la gente. Yo le digo, así como ustedes, yo estaba seguro hace 12 años de que Dios no me escogió a mí para el pastorado y sin embargo estoy acá, ¿verdad? Porque yo soy una persona que viene de una familia netamente comercial, somos comerciantes, empresarios y mamé el tema de los negocios desde mi infancia, literalmente. Me crié tras los mostradores donde mamá y papá tenían sus locales comerciales y crecí así, ¿verdad? A los 19 años tenía mi primer negocio, mamá me dio un negocio, creaciones tú y yo y empecé con el tema de la fabricación de camisas, ropa, compra, venta, jean, viajaba a San Pablo, después me fui a Iquique y bueno, y desarrollé un exitoso emprendimiento comercial que gracias al Señor durante muchos años me dio a comer y también incursional en el deporte. Empecé con karate porque mi papá me insistía mucho que practique porque era un niño un poco retraído, me pegaban los compañeritos y en aquella época, bueno, las artes marciales eran una salida para ese problema. Nunca me gustaron hasta que un día a los 17 años me fui nuevamente a practicar y compartí ahí con mis hermanos, con Ito, Adolfo, un compañero de colegio y me enganché. Y ahí fue evolucionando mi deporte de karate, full contact, kickboxing, distintas modalidades hasta que llegué a ser practicante un profesional durante algunos años, ¿verdad? Ese fue todo un proceso también. Fue un proceso, empecé a los 17 y a los 27 años me retiré como campeón sudamericano de kickboxing. La gente a lo mejor no entiende cuál es la diferencia, ¿verdad? Pero el kickboxing es un deporte que es como el boxeo pero con patadas, se usan patadas las piernas, codazos, etc. Y es un deporte muy violento pero me fui entrando ahí, digamos, porque era como una bola de nieve que fue creciendo. Yo no entendí como en el karate, después entré en modal full contact, me entré ahí de esperar kickboxing y si te dame cuenta estaba ya profesionalmente porque literalmente dejé de trabajar y de estudiar durante casi dos años para dedicarme solamente a eso. Me retiré en mi mejor momento, hacía tres meses que llegué a los Estados Unidos, estuve con los campeones del mundo, ¿verdad? Ellos me habían dicho que si yo quería tentar un título mundial tenía que trasladarme a los Estados Unidos a entrenar, cosa que no quería hacer porque acá tenía todo y lo mío no era ser campeón mundial, ¿verdad? Se fue dando nomás y llegué hasta donde llegué y dije, bueno, esto no es tenis, no es fútbol. Si uno no entrena en serio, en este deporte te pueden reventar en serio, ¿verdad? O sea que no es como el tenis que ganó, perdió y punto. Te voy a entrar en un rim y te pueden lastimar mal si uno está bien entrenado. Mi obsesión era este deporte. Platicaba de las 5 de la mañana hasta las 7 y media, 8, me iba a traer medio día, 2, 3 horas y a la noche terminaba el día nuevamente en el gimnasio, 2, 3 horas, más 6 horas al día. Y yo entendía de alguna manera que el deporte no iba mucho con mi fe, ¿verdad? ¿En qué momento entra tu fe en acción en todo ese proceso? Bueno, yo ya era creyente, te voy a decir, desde pequeño ya me hablaban del evangelio, mi abuela me llevaba a la iglesia. A los 19 años me acerqué de vuelta al Señor en una iglesia al pastor Humberto Sarubi, que ya está en la presencia del Señor. Y en todo ese tiempo yo seguía con mi deporte, aunque no era un cristiano comprometido. Pero sí le amaba al Señor, tenía dentro todo un testimonio, aunque no era un tipo perfecto, lógicamente, arrastrado todavía por muchas cuestiones del mundo. Pero en un momento dado un amigo me dijo, Emilio, mira, vos sos un tipo que te están conociendo en el deporte. De alguna manera estás siendo un referente de los jóvenes en el deporte. Y fíjate cómo están todos, están perdidos. ¿Por qué vos no das testimonio de tu fe? Y yo decía, no me imagino a Jesús o al apóstol Pablo con un short y guante rompiéndose la cara uno con otro y decir que eran cristianos. Entonces, como que me da vergüenza testificar, siendo que yo he practicado un deporte tan violento. Y él me dijo, hacelo, me dijo, testifica, porque ellos tienen muy malos referentes. Y es importante que vean que se puede ser sano y ser un exitoso deportista. Y en esa época estaba de moda, bueno, estaba en su auge Maradona, aunque ya no están en auge, pero metió un gol y se fue y se besó en la boca con Canigia. Jean Paul Canigia. Y me acuerdo que en el barrio los chicos pues metían un gol y iban y se besaban en la boquita festejando su gol, ¿verdad? Cosa que a mí no me parecía bueno que dos chicos estaban haciendo eso. Pero Maradona lo hizo. Maytai se está en su mejor momento. Le muerde la oreja de Vanderhollis y le escupa el cartílago ahí. Viola a una mujer, se le condena a cuatro años. Jamás pidió perdón. El campeón mundial, un violador, un tipo que muerde orejas de su rival. Nadie dice nada, todo el mundo es un ídolo. Entonces yo dije, bueno, yo no soy ni uno de estos tres, pero por lo menos en algo quiero poner mi gotita así de, mi grano de arena en decir que esa no es la realidad, eso es una mentira. Y que para ser campeón no tenías un loco. Porque yo no era alfarrear, no era irme a discoteca, pelearme por la calle. Y me decidí en una pelea central que tenía por el título nacional. Telefuturo y Canal 9, televisarían en directo esa pelea, lo televisaron. Se llenó en Ciudadanía, pero se llenó como nunca antes. Y yo dije, voy a ponerme una capucha, una bata que diga luchador de Cristo. Y era una bata roja, blanco y azul, que hasta ahora lo tengo, trae a mi oficina anterior, después de mostrar la foto. Me subo al ring y muestro así a las cámaras, luchador de Cristo. Y por ahí un pastor vio eso. Y dijo, che, yo no sabía que era cristiano, me dijo él. Y bueno, le dije, andate en un colegio donde yo soy capellana a contar tu testimonio. Y bueno, me fui. Quiero que me interrumpíte ahí, porque queremos conocer más de esa historia, pero vamos a ir a una breve pausa, a la vuelta. Conocemos parte de la historia que estaba ya a punto de contar, aquí el pastor Esmilio Agüero. Y bueno, me fui. Seguimos aquí en Honoris Causa con el pastor Emilio Agüero. Le hemos interrumpido hace algunos minutitos atrás, porque queríamos conocer en profundidad aquella experiencia. El pastor te dice, habías sido él es cristiano, podés venir a este colegio. Sí, porque vio en la capucha, decía, luchador de Cristo. Y bueno, me fui. Me pusieron 1.200 alumnos en el Saturio Ríos, para que yo cuente mi testimonio. Y hablé. Y empecé a fluir, me gustó. Me gustó porque después la gente empezaba a comentar. Había un profesor, me dijo, yo tengo otro colegio, y yo otro, y yo otro. Bueno, y empecé a ir a predicar y sin... O sea, testificar, ¿verdad? Hablaba de quién yo era, qué hacía, y siempre le ponía también la parte de mi fe, que era lo más importante. Y gracias a esa anécdota, descubrí mi llamado a ser un predicador. Aunque no quería ser en esa época. No quería ser. O sea, yo quería ser un charlista, un conferencista. En mi tiempo libre, en mi empresa, etc. Ahora, el tema es cómo me dejé del kitbosin, porque esto es un gancho muy importante para mi llamado. Era mi pasión el kitbosin. Y yo le pedí a Dios. Leí en la Biblia, decía que Dios pone el querer y el hacer de acuerdo a su buena voluntad. Yo le pedí a Dios, sinceramente, quítame vos las ganas de hacer esto. Porque si es por mi voluntad, no voy a poder. Al día siguiente, haber defendido mi corona contra Juan Rolón de Argentina, yo avisé al presidente de la federación en aquella época, hasta hoy día, Hugo Lowe y otros periodistas, le dije, chicos, me dejo el kitbosin. Y bueno, lógicamente ellos trataron de persuadirme a que no lo haga, pero tomé una decisión así tan, tan drástica, pero ni lo sentí. Tan, tan extremadamente fue que 12 años no hice nada. Desaparecí del mundo deportivo. No me iba a los torneos, ni a mirar a mis compañeros que dejé. Nada, pero no porque estén molestos ni nada. Perdí totalmente el interés, de la noche a la mañana. Por eso, yo solamente puedo saber eso. Fue sobrenatural, porque algo, era mi pasión. De la noche a la mañana, del 10 de septiembre de 1998, al 11 de septiembre de 1998, en mi mejor momento. 16 peleas, todas ganadas. Había aguas minerales que me iban a auspiciar, me iban a dar un dinero que nunca ni un deportista recibió por pelear en un deporte que no era como el fútbol o algo así. Yo digo, no, y no, y no. Abro mi local en el shopping multiplaza y ahí empiezo a laburar de 9 de la mañana a 10 de la noche. Todos los días. Y me enfrío, pero me enfrío mal. Me enfrío mal. En la fe. En la fe. Ya no me voy mal a la iglesia. Lo único que hacía, y lo cuento por un testimonio, era llevar cada mes mi diezmo. Esa era mi única conexión con mi iglesia. A la casa de mi pastor, pastor, este es mi diezmo. ¡Pum! Nada más. Hasta que en noviembre del 2000, escucho yéndome de... Yo no he escuchado a Bedila. Me he pasado a Bedila ahí, ya cambié a allá. ¿Verdad? Porque no quería nada que me acuse mi conciencia. Y viniendo a la calle Lili de Niroa, de multiplaza a mi casa, un domingo noche, pongo Bedila, sin querer brampo, y escucho una música que se llama Levantaré banderas. Levantaré banderas hasta que me muera la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Piedras vivas. Vivo en un mundo gobernado por un príncipe tirano, tanta gente confundida por placer, entre comillas. Mas yo me levantaré, aunque el enemigo me venga como un río. Yo dije, guau, yo soy ese, dije. Pero no tengo autoridad moral. Y yo dije, ¿será que se me tiene que morir alguien? ¿Me tengo que enfermar todo desde una vez al siguiente? ¿Alguna desgracia para acercarme a Dios? Porque de verdad no me interesaba nada de Dios. Mi Biblia, la prédica, nada. Estaba seco. Y quedó eso ahí en noviembre. El 14 de enero del 2001, dos meses y medio después, llego nuevamente a mi local de multiplaza, domingo de noche, suena el teléfono de mi casa, atiendo una hermana de la iglesia, amiga de mi hermana, me dijo, ¿te paso con Cafi? No, no, es contigo con quien que habla. Me sorprendió. Sí, te escucho. Y te voy a decir algo, me dijo, me cuesta hacerlo, pero tomé esta decisión después de consejo y después de orar. Yo tengo una palabra de Dios para tu vida, me dijo. Ella no te conocía así directamente. No, me conocía de vista. Jamás habló conmigo. Muy bien. Te escucho. Y me cuenta que tuve un sueño. Es largo de explicarte. Pero me dijo cosas que solamente yo podía saber. Me impactó tanto que hoy soy pastor. O sea, para que tenga una idea nomás de lo que me dijo. Lo que fue eso. Yo corté el teléfono, una hora hablé con ella. Fueron cosas demasiado. ¿Sabes lo que más me convenció? ¿Cómo una persona pudo haber soñado algo que solamente yo podría saber? Problemas familiares, personales. Me impactó de una manera impresionante. Le digo a mi hermana, hoy pastor, le digo Salmi, abuelo y Adolfo, un adolescente en aquella época. Le digo, Adolfo, Salmi, creo que Dios me habló. Vamos a orar. Oramos dos, tres minutos. Dormimos. Al día siguiente, mi querido pastor, no había nada en este mundo que me apasiona tanto como la Biblia. Comía. Ocho horas por día leía la Biblia. Ocho horas, sí. No, no, no. Te decían así. Me tenían que avisar, venía a comer ya, a dejar tu Biblia. Y dejaba, y yo atendía a mis clientes y mi Biblia. Predicaba a Cristo, a quien se me ponga enfrente. No, no, no había ahí diplomacia, directo, vos le conozco a Cristo, no, boom, boom, boom. Fue una cosa impresionante que de la noche a la mañana lo que no me gustaba ni me interesaba, me vuelve a apasionar. Lo mismo que con el deporte, que lo que más me gustaba me dejó de gustar y ahora lo que menos quería más me aconteció. Cinco de febrero de ese año Adolfo me dijo, vamos a reunirnos con los primos, siete primos, uno más cachafá que el otro. Y vamos a orar, solamente vamos a orar, nada más que eso. Martes 10 de la noche en el negocio, Petiros. Y me decía uno, pues yo, yo estoy con la Gigi, me decía, no puedo irme. Le dije, dejar a tu Gigi a las 10 menos cuarto, te espero a las 10, 10 y cuarto volver con tu Gigi. No, yo estoy timbeando a esa hora. A las 10 menos cuarto marcar tu reloj, dejar a timbear, 10 y cuarto andé y timbear de vuelta. Pero cómo vamos a hacer eso. Esperamos, usted está haciendo todo mal. Sí, hagan una cosa buena por lo menos. O sea, que en vez de hacer todo mal, hagan una cosa buena 15 minutos a la semana. Y vinieron. Bueno, y empezaron los testimonios. Veníamos, mensaje de cinco minutos, oración de diez minutos. Bueno, seguí vos, andate, voy a seguir timbeando o andate a seguir con tu Gigi. Parecía una cosa grosera. O sea, que después me dijeron, ya no quiero más timbear, no quiero más farrear, no quiero más esto. Le invito a otro primo, vino otro vecino. En julio, aquel año 2001, vino la novia, mi hermano Luis, totalmente su esposa, la primera mujer. Vino la otra prima. Lo que sí es que éramos como 80 personas a fin de año. Pero eran rockeros, metaleros, drogadictos, promiscos, hijos de padres divorciados. Era una, nadie de iglesia, todo era así. Tremendo fue. Hasta que después de un año, yo dije, le voy a llamar a aquella mujer. O sea, en todo ese tiempo no volviste a hablar con ella. No, no, me llamó ese 14 de febrero, de enero, y un año y pico después no hablé más con ella. Le voy a llamarle, le dije, y le voy a testificar todo lo que Dios hizo en mi vida y en tanta gente gracias a esa palabra que me dio. Y ella vino con todos sus testimonios también porque era re informal. Nos sentábamos todos así en una sala porque es cuando nos mudamos a una casa y ella con todos sus testimonios. Fue muy lindo, una linda presencia del Señor y la gente seguía viniendo, seguía viniendo. Y después de un año por ahí, nuevamente, me reencuentro con ella. Yo estaba en mi negocio leyendo la Biblia y ella llega y me dice, vine a visitar a tu hermana, pero no la encontré. Y como anda Emilio, bien, ¿qué tal los chicos? Bien. Y empezamos a hablar hasta las 4 de la tarde. Te la hago corta, un año después me casé con ella. Era mi esposa. La que estaba marcada ya. 19 años tenía cuando me dio esa palabra de parte del Señor. 19 años. Y cuando me casé con ella, 22 años, tenía ella y yo 32. Y como Dios le da a ella una palabra para dármela a mí, para que se active esa palabra a través de aquel grupo que fue evolucionando hasta que el Señor nos junta de vuelta después de dos años, nos casamos y hoy somos pastores de la Iglesia Más Que Vencedora. Aquel grupo de siete primos evolucionó hasta lo que hoy es la Iglesia Más Que Vencedora. Dos cosas que estoy rescatando. Primero, lo que habías dicho cuando oraste y pediste a Dios es el que pone el querer como el hacer y esa palabra que has recibido que marcó prácticamente tu vida. Queremos hablar después sobre el ministerio que ya hoy conocemos como más que vencedores. A la vuelta de la pausa aquí en Honoris Causa. Seguimos aquí en Honoris Causa compartiendo con el pastor Emilio Agüero su testimonio, el llamado que ha tenido, de qué manera Dios le habló a través de una persona que cuatro años después se convirtió en su esposa. Esa palabra que fue proclamada se hizo verdad, Emilio. Así mismo. Yo creo en eso. Mira, yo lo que le digo a la gente es esto. A veces suelo decir en la Iglesia porque es mi experiencia. Hay gente que no siente nada, pero nada, genuinamente nada. Y yo le digo, pírales, aunque sea balbuceando a Dios y Dios va a hacer algo. En algún momento va a caer la ficha y van a ver, por más desanimados que estén, háganlo, es mi experiencia. Y yo no me olvido, un amigo que me mentoreó de alguna manera, yo le decía, yo lo siento de una felicidad, séle fiel a Dios. ¿Y qué es serle fiel? Le dije yo. Y vamos a arrancar para algo básico, no te dejes congregar nunca. No importa lo que hagas, congregate. No importa si vos seas un farrita, bandido, congregate. Eso sí, una hora y media toda la semana en la Iglesia y yo cumplí eso. Y en ese momento llegó la palabra, como dice la Biblia, una palabra tuya bastará para sanarme, porque algo voy a captar en mi espíritu que me va a activar. Pero si yo estoy totalmente desconectado como un brazo que al cortar el cuerpo se pudre y no sirve para nada, pero por lo menos si está por una venita junto al cuerpo, está nutriéndose de alguna manera y hay posibilidad de salvar el brazo. Así yo también me sentía. Bueno, más que vencedores, como Iglesia, Iglesia formal, arrancó en el 2003, 2004. Yo me casé en el 2003 sin ser pastor con mi esposa y en noviembre de los 2004 años pues nos apartan oficialmente de pastores, aunque ya estábamos pastoreando, ya era gente que... Estaban cumpliendo la función. Estaban cumpliendo la función abiertamente. Me apartó como pastor mi pastor Humberto Sarubi, estuvieron otros pastores amigos, también el pastor Maldonado y bueno, yo arranqué este ministerio que gracias a Dios fue creciendo, encontré también gente que me pastore, yo siempre fui una persona que valoré la cobertura, el consejo, el pastorado, creo que soy una persona que tengo que dar cuenta, tengo que rendir cuenta, tengo que pedir consejo y Dios me guió a quien actualmente es mi pastor, Rubens, que aunque él vive en Brasil, hemos tenido un contacto y lo seguimos teniendo constante y bueno, y hemos crecido por la misericordia de Dios, Dios nos ha dado este templo, tenemos una infraestructura de cuatro pisos de un lado de oficina, cuatro pisos del otro lado, el terreno al lado estamos en negociación para comprar y ahí tengo otro testimonio sobrenatural, estamos en la avenida Brasilia, re chiquitito, la gente ya no entramos más, tuve que hacer dos cultos para descongestionar la cantidad de personas pero ya llegó el momento de tener nuestro lugar propio y empezamos a buscar y encontramos uno, perfecto, la ubicación, la infraestructura, todo, el precio, estaban rematando, el pago, todo estaba hecho, cuando me fui al banco me paré frente a, me senté con mi madre frente al gerente, mi mamá, la que tenía crédito, íbamos a quitar el nombre de ella para que nosotros seamos y mientras hablaba del gerente, de los intereses, del plazo, de esto, del dinero, yo tuve una convicción, dije yo, mi padre, el rey de reyes, señores, señores, el dueño, el oro y la plata, no puedo estar pidiendo prestado, no estoy en contra que la gente pide prestado plata, pero fue una convicción personal, yo creo que Dios me tiene que dar y me fui y le dije a la gente de la iglesia, no, vamos a comprar el terreno, me acuerdo que algunos se enojaron, me dijeron, pastor, esta es la oportunidad, no poder perder el tiempo, me sentí re mal porque, por un lado mi lógica era comprar, por otro lado mi convicción era esperar, yo le dije, respétenme, voy a hacer lo que creo que Dios me llama a hacer y me quedé mal, después de una semana me dice mi esposa, nos despertamos recién, me dice, Emilio, no te sientas mal por lo de la compra del terreno, ¿por qué? le dije, porque yo creo que el señor me habló en sueño, ¿qué te dijo? me mostró que una viuda con muchos bienes nos va a regalar un terreno, bueno, yo estaba medio mal y le dije, porque no había ni una viuda en nuestra iglesia porque éramos todos jóvenes y bueno, pasó un año aquello, de aquel sueño, nunca más habló y viene cayendo, te estoy recontra resumiendo porque si te cuento, está ahí por detalle vas a ir a decir, realmente me estás tomando el pelo a mí, me vas a decir, y viene una mujer que estaba en la iglesia, en la entrada de la iglesia y yo llegué fumando con bastones a Paz y a Rillo me saluda y entra atrás de mí en la iglesia, solo era Silvia y bueno, viene, hablamos, los hijos, le conozco a la hija, el marido, tenía problemas matrimoniales, le pastoreé y me citan y me dicen, Emilio me dice, tenemos, Dios nos bendijo, tenemos muchos terrenos heredados y queremos regalar una a la iglesia y esa mujer hacía tres meses por ahí que perdió a su marido y me dijo, quiero darte, Emilio, para más que vence a una iglesia y me mostró dos opciones, uno en la mareo, otro acá, le dije, acá es el lugar y hoy estamos aquí a una cuadra, el Club Olimpia, frente a Olimpia, Maricar López, una cuadra, la calle Rodó, este terreno, que nosotros íbamos a comprar en 100 mil dólares que el terreno, este terreno nos regalaron 500 mil dólares y doy números para que la gente tenga que crea, imposible de pagarlo para nosotros, jamás íbamos a comprar en una zona así y un año después una viuda con mucha herencia nos siembra este terreno, junto a sus hijas, porque también tengo que rescatar a sus hijas, dieron el ok porque si no, no hubiera sido posible. Así empezamos este ministerio, hoy estamos terminando la edificación, nos condenamos aproximadamente 800 personas, de los cuales 400 han de ser realmente miembro de la iglesia, el resto, gente que está, que viene, que va, estamos en la televisión hace 7 temporadas y tenemos una iglesia hija en Clorinda, otra que está abriendo en Ciudad del Este, una fundación para niños en la calle y mujeres violentadas, que ya está en toda la documentación y un terreno donado a 3 hectáreas en Mariano Roca Alonso, que ya este año vamos a arrancar con eso y después también queremos dedicarnos a los drogadictos, vemos que hay demasiada necesidad en ese aspecto y queremos un poco, tenemos gente que haga salido las drogas, uno de ellos ya es pastor y está queriendo tomar el liderazgo en eso, una visión país, ¿verdad? Bendecir nuestra nación y nuestra visión así, resumirme, ¿qué querés? Quiero una iglesia más que vencedores en cada ciudad pobre del interior con una escuela al lado, donde se le enseña excelencia académica y se les dé un respaldo espiritual sólido y fuerte para transformar una generación. ¿Cuál fue el texto que más te ha inspirado en todos estos años? Uno que tomamos como lema, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Gracias Emilio por tu tiempo y por compartir con nosotros aquí en Honoris Causa, deseamos las ricas bendiciones de Dios para vos, tu familia y que tu esposa siga teniendo sueños. Amén, qué lindo, gracias, gracias, que Dios te bendiga, gracias. Bendiciones. Esto ha sido la entrega de Honoris Causa aquí en Red Guaraní, el canal de la familia. ¡Gracias!